Atención presencial en AFP en manos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Queridos amigos, ustedes recordarán que hace cuatro semanas entrevistamos al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, el señor Elías Vara, hace ya un mes, más de un mes, y le dijimos, señor Varas, usted como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, debería intermediar para que las AFPs atiendan pues de manera presencial, no como lo están haciendo hasta ahora, de manera digital, por internet. Y el señor Varas, a quien agradezco, envió el oficio 015-2022-2023 Codeco el 5 de septiembre a la señora Socorro Geisen Segarra. A la Superintendenta de Banca y Seguros, y dentro de tantos temas que reclama a favor de los consumidores, el segundo punto dice, le pido a usted, señora Superintendenta, que me informe las acciones que disponga de manera inmediata respecto a garantizar y fortalecer la atención presencial adecuada y oportuna para las personas adultas mayores por parte de la AFP. No responde hasta hoy 24 la Superintendencia de Banca y Seguros. Y atención, este pedido no es cualquier pedido, la base, el fundamento es el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, señores de la Superintendencia, y del literal B del artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República. Este pedido para atención presencial más aún ahora se tiene que activar de inmediato. ¿Por qué? Porque el gobierno ya aceptó que las personas en las calles o en otros lugares puedan andar sin la mascarilla. Enhorabuena y a Dios gracias que el COVID-19 está retrocediendo. Acabamos de estar desde las 8 de la mañana en el Comité de Defensa de Intereses de Arcije en el Colegio Santa Isabel, dando una conferencia. Queridos amigos, cuántas personas, no jóvenes, personas adultas que han llenado el auditorio. Voy a volver después del programa para continuar, porque hay muchas dudas respecto a la ONP, queridos amigos. Y justamente en base a la ONP hemos estado también solicitando al señor presidente de la ONP, al señor Walter Borja, para que nos informe muchos temas que hoy día me lo han preguntado de forma directa los afiliados de la ONP. Por ejemplo, el bono de reconocimiento, qué pasa el que aporta por menos de 10 años, por qué no le devuelven su plata, la pensión mínima, por qué no se aumenta. Pero el señor Walter Borja no quiere ir al canal para la entrevista, tampoco quiere hacer la entrevista de manera virtual. Así que nosotros, así como lo hicimos con Fonavi, hemos enviado una denuncia al libro de reclamaciones de la ONP que ha sido recibida el día de ayer para solicitar la entrevista del señor. Hemos hecho el detalle, nuestro reclamo tiene el número 12B Chica C32M1. Ahí está, señor Borja. Usted tiene que venir al canal o tiene que aceptar la entrevista porque hay muchas, pero muchas preguntas, cuatro millones setecientas mil afiliados y seiscientos cincuenta mil jubilados demanda que usted responda, pero no las preguntas que le hacen cuando usted se va a esos medios de comunicación, que le hacen preguntas facilitas, señor. Señor, aquí la 1990 viene robándole al afiliado y al jubilado por su bono de reconocimiento. Así que, queridos amigos, estamos a la espera y la respuesta. El señor Borja es un empleado público, él cobra su dinero con los impuestos que le corresponde a todo el ciudadano que le descuentan su dinero para el impuesto. Así que, al recibir dinero de los ciudadanos por impuesto, tiene que atender y dar la cara y no solamente pasar por caja todos los meses para cobrar sus veintiocho mil soles, cuando un jubilado cobra quinientos soles y si se muere, doscientos cincuenta soles. Lo hacemos con la mejor buena intención. Lo único que queremos es que usted, señor Borja, como presentamos en la denuncia, respete el artículo sesenta y cinco de la Constitución. Los usuarios y los consumidores tienen derecho de información. Cuando murió el actor Diego Berti, nos dirigimos también en el libro Reclamaciones a la Municipalidad de Miraflores cuál era la medida exacta de las barandas del balcón. Bueno, la Municipalidad de Miraflores nos ha respondido porque un oyente nos dijo esas barandas son muy chiquitas, un chico, una persona de un metro ochenta, un metro noventa se puede venir abajo. Nos ha respondido la Municipalidad de Miraflores indicando. Las edificaciones en general son aprobadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley 29.090, así como las otras normas que competen al sector y las normas de carácter local vigentes en la fecha en que se solicitan las autorizaciones de edificación, por lo que se debe especificar el caso a fin de proceder a su evaluación. Vamos a hacer la consulta en la entidad correspondiente.